Música She no va para más 512 fuck a tu sociedad 512 atorventa Tuerte atorventa Fuck, fuck, fuck Todo pita mal Todo pita mal 512 512 Al final lo mismo siempre Conté la sola suerte No me sonrean mucho, te toco en el amorte Foto va con cenas y yo no quiero ni verme Condenado en tu puta hace días que no duerme Hace días que no duerme Hace días que no duerme Hey, yo Hey, yo Wacho Pa' mí no tenés derecho a na' Yo la vi a tu puta meter la mano en tu bolsa Estamos grabando a donde una llegá' Estamos en la trampa con pa' cero performa' Dos tachos de quita' ella quedó estúpida' Bajo pa'l infierno siempre que quiero na' más Me siento en el cielo cuando quema esa mierda' Tiro esta mierda dentro de un dry van Estuve intentando escapar de la realidad Estoy confundido, siento que algo va a pasar Puta, estoy roto, yo ya no puedo sanar Quieres que la trate más, ya no quiero rolear Yo pintarle mal, yo pintarle mal, yo pintarle mal Hey, yo pintarle mal, yo pintarle mal, yo pintarle mal Quieres que tu levi Es el que le puede dar Quieres que tu levi Y y y y y y y y Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hey, soha. Ha, brrrr! Gracias por ver el video.